Y hoy queremos aprender un poco más del euro digital, porque la Comisión Europea ha presentado esta semana el marco legal por el que se regiría esa posible moneda digital si se pone finalmente en circulación, que todo apunta a que va a ser así. Así que vamos a empezar explicando antes de nada que son las divisas digitales, en este caso el euro digital. Y la primera confusión que nos surge, Pablo, siempre es ¿qué se parecen y qué se diferencian? ¿Son lo mismo que las criptomonedas? Bueno, no son lo mismo, evidentemente. La criptomoneda tiene como característica la falta de regulación y las monedas que emiten los bancos centrales en equivalencia digital están totalmente reguladas. De hecho, es simplemente la traslación de lo que es el dinero fíat o fiduciario a un formato puramente digital. Por tanto, hay poco cambio, yo creo, de raíz en el salto que queremos dar y no hay que confundir para nada el tema de la situación desde el punto de vista de criptoactivos o criptomonedas con las CBDCs que son las que pretenden tener en funcionamiento los bancos centrales en cuestión de poco tiempo. Hay que dejar claro que no sería un instrumento de inversión como si pueden ser algunas criptomonedas y en principio vamos a convivir con el efectivo. ¿Esto sería otra forma de pago? Sí, aquí, si lo piensas, la juventud ya acepta el concepto del dinero digital y casi repudia el dinero efectivo. Yo lo veo como pagan con el móvil, con el teléfono, con el reloj. Ya no van a las sucursales, no entienden que haya que ir a una sucursal. Mientras que la gente mayor todavía se siente más cómoda con los billetes. Sí estamos eliminando, dicen que no, pero estamos eliminando el uso de los billetes a un ritmo muy grande. Si te acuerdas, ya no se puede utilizar billetes de 500 euros, pero incluso los de 100 y 200 que todavía son de curso legal, es muy raro que en un cajero, aunque pidas mucho dinero, te den ese tipo de billetes. Yo creo que se está fomentando el uso cada vez menor de ese dinero físico porque tiene menos control con lo que hacemos con él. Es uno de los objetivos encubiertos, yo creo que va por ahí. O sea, ¿en qué mejora realmente este euro digital? O sea, por un lado, ¿vamos a tener más privacidad o menos? No, vas a dejar de ser oculto. Tú cuando sacas el dinero del cajero, a partir de ese instante, nadie sabe realmente lo que haces con ese dinero. Por tanto, estás opaco, pero a partir de ahora, cuando todo sea digital, vas a dejar tu huella allá donde vayas. Se sabrá dónde sacas el dinero, dónde lo gastas, de dónde proviene, cuándo lo haces. Por tanto, esa es una de las, la falta de transparencia es algo de lo que evidentemente se va buscando por parte de bancos centrales. Las grandes ventajas, como preguntabas, es que por un lado lo vas a hacer universal, vas a tener disponibilidad de hacer transferencias sin coste, hacerlo 24 horas al día, 7 días por semana. Vas a quitarte todos los costes de acuñación, de almacenamiento, de transporte, de ese dinero físico. Y luego, lógicamente, tienes una herramienta muy potente para controlar ante posibles crisis bancarias que se hace con ese efectivo. Si quieres evitar que fluya fuera de los bancos, pues cuando es digital es más fácil poner puertas al campo. Lo va a controlar el Banco Central Europeo y, bueno, como decimos, cuando se empezó a hablar de las criptomonedas, del Bitcoin, era como, bueno, vamos a ser más libres, ¿no?, financieramente. Pero estas divisas digitales apuntan, como nos estás contando, a un mayor control, mayor control de la economía, también de los riesgos. Pero también tendremos más problemas en el campo de la ciberseguridad, ¿no?, porque controlar esto... Evidentemente, todo lo que suponga, no solamente vas a tener problemas de ciberseguridad, porque estás hablando de un control digital del movimiento del dinero, lo cual los hackers pueden tener un papel importante ahí, pero luego aparte tienes el coste de implementación. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, con el uso de las herramientas que tenemos actualmente, que la gente mayor se queja, ¿no? Yo no me adapto, yo no consigo pagar con el móvil, se me hace muy duro, pues esto llevándolo a los comercios, ¿no?, a toda la que es la economía en general. Modificar el modelo que teníamos instaurado desde hace décadas, pues va a ser complejo, evidentemente. Y, bueno, se habla que esto todavía nos podrían quedar, aunque parece que va a ser seguro, todavía parece que nos quedan un par de años. Tenemos que ir a eso con el euro, porque ya China y otros países pequeños incluso están con sus monedas digitales ya muy avanzadas. Sí, tienes ejemplos en el Caribe Oriental o con Bahamas o con Jamaica, que ya están utilizándolo. Nigeria son países donde ya han emitido su moneda y están usándola. Y luego tienes grandes proyectos, como decías, en China, en Rusia, en Corea del Sur, en Europa, Suecia, está avanzado. Están ya probándolo, no en escala nacional, pero sí están probándolo. Y se supone que cuando alguna de las grandes potencias comience, probablemente va a arrastrar el interés de que todos los demás empiecen a utilizarlo lo antes posible. El Banco Central Europeo lo va a controlar, va a ser gratis, ¿no?, pero va a ser a través de los bancos también. Las entidades financieras ahí tendrían una misión importante. Sí, realmente el Banco Central Europeo, igual que otros bancos centrales, son los que deciden cuánto dinero tiene que haber en circulación, es lo que llamamos la masa monetaria, y a qué precio, que son los tipos de interés. Eso va a seguir siendo igual. Emitirán moneda, que será digital en lugar de moneda financiaria, pero no va a haber ningún cambio al respecto, y la canalización de esa liquidez a la economía a través de los bancos también va a seguir siendo igual. Por tanto, el cambio efectivo a ojos de un ciudadano va a ser pequeño. El cambio está bajo la superficie, ¿no?, no va a haber demasiadas diferencias con lo que conocíamos, a siempre vista del dinero físico, pero como digo, por debajo hay una batalla contra las criptomonedas, contra las stablecoins, porque eso es un mercado no regulado y no quieren perder el control, lógicamente. Bueno, pues hemos aprendido un poco más las bases del euro digital, de las divisas digitales, y estaremos muy atentos. Vamos a seguir con otros asuntos, Pablo, y ahora seguimos hablando. Nos vamos a mirar primero...